¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión Uy, estoy en un nuevo reto del ejército, así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir Oye, esto se va a poner bien genial Niño pestoso, te tengo un reto, si ganas te daré un premio Construye una base rápidamente y pelea contra mi ejército ¿Aceptas? Uy, sí, estás bien feo, Dr. Lil Muy bien Uy, bueno, a ver Es el ejército de... ¡Ay, es del Daddy! Uy, esto se va a poner bien genial Bueno, necesito comenzar a construir rápidamente mi base para defenderme Uy, a ver, rápido, rápido Así coloco todo el contorno Uy, aquí hay lava Muy genial Hasta voy a unir eso Luego coloco Estos bloques así Ahí va a quedar bien genial mi base A ver, y luego coloco Dos capas de estos Así Muy bien Otra capa por aquí Perfectísimo Uy, esto está quedando bien genial Muy bien, así ¡Oh, sí! Y luego regreso con una de esta para que quede parejo Así Y después Termino con una de esta Y es lo que se alcanza a ver Ya terminando aquí Ya puedo enfojarme en el techo Uy, se ve bien genial El techo lo voy a hacer de puro cristal Bueno, a ver Necesito colocar rápidamente el suelo Quiero que el suelo sea de esto De este material de LED Uy, no me acuerdo cómo se llama ¡Cúrpúr! Muy bien A ver Ahí está Ahora solo necesito colocar rápidamente esto ¡Ah, sí! Muy bien Muy bien Ahí está ¡Y perfectísimo! Ahora ¡Ay, no! El techo había dicho que era con este Que me está faltando son lámparas Aquí Esta piedra Piedra brillante Piedra luminosa ¡Ay, sí! ¡Y coloco todo! Todo el techo ¡Uy, sí! Así que quede bien genial ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y ahí está! ¡Uy! Ahora sí puedo hacer mi unión Para acá Para tener el río de lava fluyendo hacia nuestra casa ¡Bien genial! A ver ¡Ah, sí! ¡Ay, necesito romper! ¡Oh, bien! ¡Ay, pero no llega más la lava! ¡Ay, yo esperaba que llegara más! ¡Oye, no importa! ¡Se ve bien genial así! Voy a colocar aquí cristal Para poder observar la lava ¡Estas son las ventanas! ¡Ay, se ve bien genial! ¡Me gustó muchísimo ese estilo! ¡Bien! Ahora ¡Oye, no le colocaré las puertas! ¡Ah! ¡Yo creo que voy a salir de este lado! ¡Donde no me ven estos apestosos! ¡Y voy a volver a colocar aquí esto! ¡Uy! ¡Se ve bien genial! A ver Voy a adornar un poco más ¡Uy! ¡Así! ¡Niño! ¡Ya se te está terminando el tiempo! ¡Sí! ¡No importa! ¡De todo el mundo ya acabé prácticamente! ¡Oh! ¡Qué base tan genial! ¡Uy! ¡Bien! ¡Wow! ¡Uy! ¡Cambió muchísimo al colocar eso así! ¡Aquí este! ¡Oh! ¡Uy! ¡Me gustó demasiado esta base! ¡Uy! ¡Te dije que se te había acabado el tiempo! ¡Ahora pelea! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Uy! ¡Por poco! ¡No le alcanzo bien! ¡Uy! ¡Te lo dije! ¡Ahora sí! ¡Pelea niño apestoso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Aquí están! ¡Si le disparo de aquí yo creo que no me ven! ¡Uy! ¡Mentira! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ya me! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Necesito meterme en mi base! ¡Aja! ¡Aquí ya estoy a salvo! ¿Ves? Voy a salir por aquí ¡Ya no puedo! ¡Muy bien! ¡Ya no me vieron! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mentira! ¡Sí! ¡Ya me destruyó un buen pedazo de mi casa! ¡Tengo que destruirlos! ¡Uy! ¡No! ¡Así! ¡Rápido! 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 ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Me van a destruir! ¡Me van a destruir! ¡Uy! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Vienen detrás de mí! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo pensé que... ¡Me va a meter en agua! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, agua! ¡Ay, ay, agua! ¡Tengo que esconderme ahí! ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo que esconderme! ¡Tengo que esconderme! ¡Tengo que esconderme! ¡Oh! ¡Y aquí abajo sí les puedo pegar! ¡Muy bien! ¡Uy, diablos! ¡Esto está muy intenso! ¡A ver! ¡Necesito moverme de inmediato por aquí! ¡Necesito moverme de inmediato por aquí! ¡Uy, bien! ¡Uy, ahí está el jefe! ¡Jefe, perdóname! ¡Ya no quiero pelear! ¿Aceptas mi disculpa? ¡Uy, no habla el jefe! ¡Pero no es cierto! ¡Era broma! ¡Uy! ¡Tengo que destruirlo! ¡Tengo que destruirlo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Oh! ¡No! ¡Y es muy complicado! ¡A estos! ¡El jefe anda por allá! ¡El jefe está distraído! ¡Tengo que destruirlos! ¡Lo más rápido que se pueda! ¡Uy, diablos! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Oye, vienen todos contra mí! ¡No! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Uy, diablos! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese estuvo muy intenso! ¡Uy! ¡Por poco me destruyen! ¡Pero! ¡Por poco no es lo mismo que me destruyeron! ¡Así que mi pelea sigue apestosos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Otro más! ¡Necesito destruirlos con el arco! ¡Uy! ¡Necesito manzana! ¡Bien! ¡Ya tengo muchas flechas! ¡Uy! ¡No le doy! ¡Ese quién es! ¡Uy! ¡Ese es el jefe! ¡Bien! ¡Lo bueno es que no me avienta bombas desde aquí! Creo que tiene que acercarse muchísimo más ¡Uy! ¡Aquí hay más! ¡Él es mi prioridad! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Ya! ¡Derrotado! ¡Ahora sí ya puedo derrotar al ejército apestoso que queda! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Por qué de repente se traban y ya no pelean? ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está otro más! ¡Oh, sí! ¡Y sigues tú! ¡Ah, quedan ustedes! ¡Uy! ¡Ya veme dando mi premio, Dr. Lee! ¡Ja! ¡No has ganado, niño! ¡No, pero ya voy a ganar, mira! ¡Uy, sí! ¡Ya gané! ¡Ya ve mi premio, cochinada! ¡Ja! ¡Toma! ¡Uy, qué es esto! ¡Una vara de Blaze! ¡Uy, ¿para qué? ¡Para qué! ¡Te la comas! ¡O haz lo que quieras! ¡Uy, pues para pegarte! ¡Ja, ja, ja, ja! Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX Juegos y aplicaciones Música y canciones Todos los links están en la descripción del video Por cierto, muy pronto saldrá nuestra aplicación En donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX ¡Adiós!